Mañana viernes 28 de septiembre, a partir de las 6 y media estaremos realizando una actividad que contará en un festival cultural, cerremos la calle Freire entre Santa Rosa y Maipú y por el plazo de una hora estaremos con Batuca, estaremos con Chirlir, estaremos con Malabarista y los jóvenes que con su presencia y su alegría estarán motivando la actividad y luego de eso vamos a lanzar nuestra página web como movimiento www.juventuandina.cl donde podamos subir nosotros nuestras actividades, relacionar las distintas organizaciones con que trabajan nosotros porque el movimiento se trata precisamente de poder ayudar a los jóvenes en que desarrollen sus actividades ya sea que se dediquen al deporte, a la cultura, a lo académico, a la ayuda social que los jóvenes entre ellos se puedan conocer, relacionar y ir formando como una unión podríamos decirlo, entre la juventud de los Andes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!